Los decanos de Facultades de Educación del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas se reunieron durante dos días en Iquique con el fin de analizar aspectos prioritarios para esta área, en este caso vinculados al trabajo formativo de los profesores del país. La formación de profesores en Chile está atravesando una crisis de calidad que debemos finalmente asumir y de la cual debemos hacernos cargo, por lo tanto bajo ninguna circunstancia nosotros desconocemos que debemos avanzar en la calidad de la formación de nuestros profesores, especialmente no solo por nosotros como institución, sino que por los requerimientos que tiene la región. Uno de los temas abordados por el Consejo de Decanos fue el de los convenios de desempeño entre las universidades tradicionales y el Ministerio de Educación, sin dejar de considerar los efectos de la prueba inicia. La prueba inicia se inserta dentro de una dinámica internacional que es tener examinaciones externas en las universidades. Para todo tipo de carreras, cada vez más, es necesario que haya mecanismos serios, rigurosos, de examinación para que sirva de contrapunto a la formación que entregan las universidades en todos los países del mundo. Entonces la prueba inicia es uno de esos mecanismos, por lo tanto una herramienta útil, una herramienta de apoyo. Los responsables de la formación de profesores en las universidades tradicionales abordaron también la movilización y tomas que afectan a la educación media y superior en Chile. Creo que los jóvenes hoy día no están esperando respuestas a largo plazo. Les cuesta mucho entender que el desarrollo trae consigo, los problemas se van resolviendo, los cambios se van haciendo, pero eso toma tiempo. Y no solamente toma tiempo para implementarlo, para instalarlo, sino que toma tiempo también para que sean esos cambios realmente tengan los resultados que estaban esperando. El año pasado ya vivimos una situación muy compleja, con meses de paro en las instituciones públicas, lo que significó grandes costos económicos para nuestras instituciones y para nuestros estudiantes, con pérdidas de becas, pérdidas de becas de alimentación, muchos problemas en ese sentido. Y por tanto yo creo que esa lección debiéramos aprenderla y tratar de movilizarnos en conjuntos, académicos y estudiantes, pero de otra forma, no con las tomas. Nosotros estamos convencidos que si no tenemos una educación de calidad, Chile no alcanza lo que hoy día se llama la infraestructura intelectual suficiente como para que el país pase de ser exportador de materias primas sin elaboración a procesos productivos más complejos, que son los que resuelven en definitiva los problemas de la equidad social y de la sustentabilidad del desarrollo del país. Los directivos universitarios sostienen que la complejidad de los problemas de la educación requieren de un efectivo apoyo de recursos, tanto para el sector municipal como para las universidades públicas, medida que evitaría prolongar la situación desmejorada del país en relación a otros países que han invertido de verdad en educación. También el tema del... ... 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